El día siguiente al trágico accidente, el Ministerio de Transporte anunció la construcción de sendas peatonales desde el kilómetro 21 hasta la entrada del barrio El Monarca. El plazo estimado para el inicio de las obras fue de 30 días, aunque los vecinos esperan que comiencen cuanto antes. Respuesta de las autoridades, ¿han visto a alguien del Ministerio de Transporte trabajando acá en la promesa de construcción de la senda? No, a nadie. ¿Máquina tampoco? No, nada, 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 máquina tampoco. Ni las máquinas que estaban alrededor de las calles hemos visto ahora. Así que no. ¿Los conformaría a ustedes una senda peatonale? Claro que sí, claro que sí. Yo trabajo ahí abajo, yo voy todos los días de mañana y me vengo de noche. ¿El Monarca? Sí, el Monarca, sí. ¿Es peligroso? Es peligroso, sí. Sí, será peligroso. ¿Los autos acá no respetan tampoco la velocidad? No, no respetan ni la velocidad, a veces no respetan ni el semáforo. Porque hay autos que cruzan con el semáforo, motos que cruzan con el semáforo. ¿Construcción de la senda acá que se desanunciona? No se ha visto nada, por el momento no. No, no, no. Pero está, esperemos que hagan algo porque si no es complicado.